Por esos tiempos nació mi relación con Papu y yo ya estaba con el grupo B8. Se sorprendieron también de ver unos loquitos que hacían esas cosas tan bravas. Nos invitó Mundi a tocar junto a Riff y a los violadores en un concierto que se dio en San Miguel. Y fue una cosa terrible, terrible, porque no estaba la gente preparada para eso tal vez. Entonces venían, la gente del mundo del rock y de los conciertos venían de escuchar que se lleva grupos como Spinetta, Vosdey, Nito Mestre Solista y aparecía eso como un baluarte poderosísimo de una expresión brava. Me acuerdo que había unos alemanes que algo tenían que ver con el embajador de Alemania acá en la Argentina y eran unos punks europeos, extraviados, intoxicados de bebida y que la policía no sabía cómo reaccionar. Inclusive me acuerdo que el ejército, todavía era la época del gobierno militar y pasaba un camión del ejército por alrededor y no le daban la orden de qué hacer, si había que detener, parar a Papu, detener todo. Fue explosivo y creo que eso es un recuerdo muy lindo. Y para eso estoy yo, para decir que fue verdad. Yo lo viví. ¡Vamos, Riff! ¡Vamos! Gracias por ver el video.